Resiste mi pueblo, de la poeta palestina Daren Tatur, traducido del árabe por Saeed Al-Ami. En Jerusalén, en Jerusalén he vendado mis heridas y exhalé mi angustia ante Dios. Llevé mi alma en la palma de mi mano por la Palestina de los árabes. No aceptaré la solución pacífica, ni arriaré la bandera de mi país. Hasta hacerles apearse de mi patria, hasta ponerlos de rodillas ante mis tiempos venideros. Resiste, mi pueblo, resistelos, resiste la insolencia del colono y sigue a la caravana de los mártires. Rompe esa constitución deshonrosa, portadora de una avasalladora humillación que nos impide recuperar nuestros derechos. Quemaron a los niños sin culpa alguna y Jadil fue públicamente asesinada por un franco tirador a plena luz del día. Resiste, mi pueblo, resistelos, resiste la crueldad colonial. No los escuches, no prestes tus oídos a unos lacayos que nos amarraron a una ilusoria paz. No temas los fuegos de los mercabas, pues es más poderosa la verdad de tu corazón. Mientras sigas resistiendo en tu patria, seguirán vivos nuestros grandes y la victoria. Pues Alí, sí, Alí nos llama desde su tumba. Resiste, mi pueblo, resiste, resiste mi pueblo, resiste, resiste mi pueblo, resiste, resiste mi pueblo. ¡Resístelos!